¿Qué onda chavos? Soy... Luna Y el video de hoy vamos a hacer algo Cool, por mi, por mi apariencia Muy bien, si ustedes no tienen Los dientes amarillos, no sé que están viendo Esto, el hecho de que hayan cliqueado en este Video tan solo comprueba que tienen Los dientes, o que piensan que tienen los dientes Amarillos, yo no diría que los dientes Son amarillos, pero si como Que causan mucho conflicto Como a mucha gente, porque mis colmillos Son un poco Grandes, entonces siempre hay gente Opinando de mis dientes, es como de Me gustan mucho tus dientes Hay gente que dice, ¿cuándo te vas a arreglar Los dientes? Entonces es de Es como mi nariz, yo no sabía que Mi nariz tenía una forma Peculiar, supongo Hasta que comenzaron a decirme, ¿te harías una Operación de la nariz? Y yo de que Tienes de mal, ¿what the fuck? Así que Pues he decidido hacer algo bueno por mi Y pues buscando en internet vi Varias cosas que te ayudan a limpiar tus dientes Como a blanquearlos Incluso vi como máquinas, o sea Que te flashean los dientes Y hacen que se vean más blancos O no sé, no sé qué onda con eso Láser, pero últimamente En Instagram comencé a ver publicidad De una cosa que se llama Carbón coco, ahora yo ya sabía Que por ejemplo el carbón pues te hace Limpiar cosas Supongo, por ejemplo ahí me ha limpiado El rostro y cosas así Y pues el aceite de coco También lo he utilizado Para hacer algo que se llama Oil pooling Que es cuando con el aceite Te haces como que Por alguna razón Te desinfecta los dientes Porque pues es coco Y el coco El aceite de coco Limpia, defecta El aceite de coco sirve para todo ¿Ok? Entonces pues me puse en contacto Con ellos Y de hecho me di cuenta Que ya se habían puesto En contacto conmigo hace mucho Y nunca les había contestado Perdón Y decidí probar sus cosas A ver qué tal Ahora Mis dientes no están Como muy amarillos Igual casi no se nota Porque igual tengo la luz Aquí enfrente Obviamente les voy a hacer Un close up Para que vean Pero sí tengo caries De hecho un pedazo De una muela de acá Se me cayó por completo Porque Bulimia Y te hace más fea De lo que ya eras Neta Nunca Neta nunca caigan en eso De verdad te arruina Muchas cosas Pero bueno Vamos a ignorar Mis pensamientos negativos Y mis traumas anteriores Para continuar con un video Como siempre lo hacemos Así que ellos me mandaron Les digo Yo no recuerdo Haberme contactado Con ellos antes Pero me mandaron Como que todo Un kit de limpieza Y ustedes saben Que a mí me encanta Probar cosas Y que soy su conejillo De indias Y si esto es tóxico Pues ya qué Pero básicamente Me mandaron esto Lo cual vienen Varias cosas Este es una pasta De dientes Este es pues Un cepillo No sé por qué Tengo que usar Específicamente este Y viene esto Y viene esto Que es para limpiarlos Para aclarar los dientes No entiendo Que tiene Porque como que Se escucha pesadito Como que hay algo Ahí sólido Ok Y pues las instrucciones Básicamente dicen Dice que Para mejores resultados Usar diario De 7 a 14 días Y pues usar El aceite de coco Orgánico En la mañana Y la hueá Que es de cabrón Activado por la noche Y después de eso Limpiarme los dientes Con la pasta dental No sé a qué se refieran Con cosa de Cosa activada O qué sé yo Porque aquí Sólo vienen dos cosas Sólo viene la pasta Y esto Que asumo Que es el aceite No tengo idea Así que Acabo de darme cuenta Que pues no voy a poder Tener este video listo hoy Yo asumí Que así sería Y me arreglé Entonces Supongo que Sólo les mostraré La primera aplicación Y en la semana Voy a estar viendo Voy a aplicármelo diario Y voy a decirles Oigan vean Si funcionó O no funcionó Esta es la sonrisa Más natural Que he tenido Así que vamos a empezar Vamos a hacer primero Como un antes Para luego Pues mostrar el después Ahí Baje muchísimo la luz Y pues al hacer zoom Se Se hace todo más oscuro No diría que se den tan amarillos De hecho como que brillan En contraste con mi piel Porque así pasa Cuando eres negra Pero vean Antes Y vamos a ver el después Jaja Ok instrucciones Primero esto dice que Ok el carbón activado Creo que es este Tengo que Excelente Manera de abrirlo Hablamos de cuidado De los dientes Y estoy Ok Creo que este es el carbón activado Tengo que Ponerle agüita Al cepillo Y como que meterlo en esto Esto se ve súper Es como la sombra negra Perfecta Vean el swatch Guau Vean En serio Aquí está un close up Que les voy a hacer Pero en serio Está súper No sé What the fuck is this Asumí que necesitaría agua Así le voy a poner Al cepillo En si este es un tutorial Para tener una sonrisa blanca Porque si no puede ser verdadera Pues mínimo que esté blanquita Duele más fingir una sonrisa A veces Todos tenemos demonios Y a veces Ellos ganan Vamos a Iuuu Ok Ok Tenemos que cepillarnos por 3 minutos Ah que asco No sabe a nada Todos tenemos demonios Y a veces Ellos ganan Bueno pues ya me enjuague la cosa esa negra Y vean Ya Soy blanca Al fin De los dientes Miren Reafirmo Y vuelvo a decir Que se supone que esto lo hago por la mañana Es decir En estos momentos Es de mañana De hecho no Ya es como mediodía Pero bueno Y esto ya lo hice Pero en las instrucciones Como que Viene como si hubiera otra cosa Aparte O sea Dice que tengo que ponerme El aceite de coco orgánico Pero no me mandaron Ningún aceite de coco orgánico O sea ¿Cómo me lo voy a poner? No sé A este punto ya no lo recomiendo Porque no entiendo ¿Por qué no mandaron Todo el producto completo? O si se les pasó O se perdió en el correo Lo cual no creo Porque el paquete venía bien cerrado Así que voy a usar Mi propio aceite de Pues bueno Se supone que el siguiente paso O lo que sea Es ponerse la pasta dental Que por alguna razón Espero que también sea negra Creo que sería Un buen meme De no ser así Pues Si me voy a decepcionar bastante Pero ¡Ah! No lo puedo abrir Sí Y de nuevo sigo usando los dientes Porque obviamente No importa cuánto quiera cuidarlos Igual tengo que abrir todo Con los dientes Como una salvaje Niña ¿Chango? O qué sé yo ¡Uh! Ok Y tenemos esto Que es Una pasta de dientes De carbón activado Dice Y es negra Y se ve bonita Pero espero que el líquido What the fuck Siente súper aguado Ok Espero que el líquido también sea Bueno la pasta Igual sea negra Si no voy a llorar La pasta Es negra Yes queen Vean Y ahora le ponemos pasta A esta wea Y Ok Y darnos otra vez ¿Por qué? No sé Es doble acciones Sabía pasta de tal normal Pero con el carbón No sabía nada distinto Bueno pues se supone Que eso es todo Lo que tengo que hacer Por ahorita Y ya en la noche Tengo que hacerlo Del aceite de coco Que no venía Y tengo que usar el mío Y la pasta dental De nuevo Y les digo No veo mucha diferencia En mis dientes Como que no se ven Mucho más blancos Como que todavía no brillo En la oscuridad Vaya Pero voy a seguir Haciéndolo en la semana Que es lo que dice Que mínimo 7 a 14 días Vas a ver resultados Así que Pues eso estaré haciendo Y estaré grabándolo A ver qué tal Así que Dejenme suerte Ojalá no me muera Es lo único que deseo Porque esta es una Como O sea No es por tirar caca Pero Es una marca como que Independiente ¿No? No sé qué tantas Regulaciones Como higiénicas De salud Tengan Entonces si me muero Recuérdenme Como lo que fui Noticias No podía Abrir mi aceite Ok Porque eso estaba resbaloso Y no lo podía quitar Así que tuve que hacer Un hoyo Con un cuchillo Como una salvaje Lo que acabo de hacer Es algo que se le llama Oil pulling La verdad es que Aunque he escuchado El término Y de hecho Lo he hecho En algún momento De mi triste existencia Nunca he entendido Cómo funciona Simplemente Funciona como Con esta creencia De que a base Del aceite de coco O sea Es como que Como cuyo Que por alguna razón Tus dientes Van a limpiarse Y desinfectarse Y pues tienes Aceitito de coco Y por alguna razón El aceite de coco Es bueno para todo ¿Sabe bien? Y no noto Al momento Ninguna diferencia Pero tenemos Que hacer esto Toda la semana Así que continuaremos Con el resto De los días Que quedan Cracks Les recuerdo Que el aceite de coco No venía En el paquete O sea Que tuve que usar Mi propio aceite de coco Muy bien Gracias de nada Aloha Ok Emme aquí Estoy lista Para darles Mi reseña Como Expliqué Al principio Del video Tuve que hacer Todo esto Por una semana ¿Va? Carbon coco Dijo Mira Tienes los dientes Muy feos Y amarillos Por lo tanto Mira Sin embargo Como mencioné El video De nuevo No venía El aceite de coco Lo cual es Obviamente O sea Como dije No lo recomiendo Lo siento mucho Carbon coco Pero cualquier resultado Que me des Ya no me importa Porque si falta Algo En el paquete O sea Se llama Carbon coco Y no hay coco Pues entonces Si algo Algo está fallando Así es todo Se ven mis dientes Les voy a poner Como un acercamiento Para que puedan verlos Y aquí está El antes Y el después Ahora Si noto Algo más De blancura Supongo Si noto Como que Oh si Se ven más blancos Y lo siento Incluso más Limpios Como más rechinantes Como de Sin embargo Es como de Realmente vale la pena Porque miren Les voy a dejar Revisar Cuanto duro Llegó en 18 días A partir de que Se hizo el envío Y viendo la página De carbón coco En mi celular Estoy viendo Que precio tiene Que puedes Comprar las cosas Por separado Pero He aquí Lo que siento Que algo falló Hay uno Que es el kit Completo Que es el que Si tiene el coco Pero hay otro Que es como Un kit de carbón Y no tiene el coco Entonces ¿Por qué te llamas Carbón coco Si tienes kits Que no incluyen el coco? Primero Naming 101 Y en segunda El paquete Que me mandaron A mí Que es el kit Ultimate Kit carbón Cuesta 44 dólares Con 95 Es decir 45 dólares 45 dólares Son 900 pesos Mexicanos ¿Estamos bien? O sea Es que Un cepillo Un Polvo De carbón Activado Y una pasta De carbón Activado Por 900 pesos Más envío Asumo ¿Estamos bien? ¿Cuánto cuesta Normalmente una pasta Dental? Una pasta dental Que costará Como unos 30 y algo Pesos Incluso si compraras Una de carbón He visto Como en Como en tiendas Naturistas Y eso que máximo Están como en 50 60 El carbón Activado Ya lo puedes conseguir En cualquier lugar Del mundo En cualquier farmacia En píldoras Y todo Realmente la única Ventaja Es que lo tenemos En un botecito Y este cepillo I'm sorry Pero no es como Que vibra O sea Es un cepillo ¿Cuánto cuesta Un cepillo? ¿Como 10 pesos? ¿5 pesos? Entonces Amigos ¿Ustedes gastarían 900 pesos En esto? Porque yo no Supongo que sí puedo ver Resultados Pero les repito No soy rica Y si fuera rica En lo que menos Gastaría Sería en mis dientes Si hubiera Un gasto De 900 pesos Es más No sé cuánto cuesta Como que Rellenarte una muela Ya ven que les dije Que un pedacito De mi muela Se cayó No sé cuánto cuesta Pero estoy segura Que 900 pesos Se acerca más A lo que gastaría Si simplemente Me rellenara La muela Así que lo siento Carbón Coco Pero Estás Tan Por otra parte Les voy a sacar provecho Y voy a usar esto Para hacerme mascarillas Estaría bien Supongo Como pudieron ver Tal vez mi sonrisa Sea más blanca Pero mi alma Sigue siendo Bastante triste De hecho En todo este momento De depresión En el cual he estado Usando esto No me sirvió de nada Tener una sonrisa Más blanca Igual no sonreí Para nada Así que ¿Cuál es la lección? Pues la lección Es que no confíen En productos En Instagram Que te venden Cosas A precios Demasiado Más altos De lo que podrías Conseguir Y o sea Les estoy hablando De Tepic En Tepic Puedo conseguir estos Es neta En Tepic Ni siquiera hay McDonald's Y puedo Conseguir esto Sorry Así que chicos Si ustedes quieren ser Sonrisa blanca Y perfecta Y ser felices Y positivos Comenten ¿Quién tiene la sonrisa Más hermosa Que hayan visto? No Mejor Comenten ¿Quién es la persona Con la sonrisa Más perturbante Que hayan visto? Y no me vengan Con que ustedes Porque no les creo Alguien Que digas Esa sonrisa Me da No sé Algo En lo personal Creo que yo ni ve O sea Porque Como que Casi no sonríe Ese dude ¿No? Como que siempre está así Entonces cuando sonríes Y como que me Como que muere un poco Esencia de Johnny Depp Es su altereo Pues eso sería todo chicos Síganme en mis redes sociales Para que puedan ver Mi blanca Y hermosa sonrisa Todas las 10 de su vida Y sean felices Eso sería todo Por el video de hoy Espero que le den like Y se suscriban Y todo eso Así que Adiós Y se comfortable Y se suscriban Y el oficio No se внутри Y la vez Ven conmigo Y ala